La trama continúa en este Fable 3, ¿de acuerdo? La trama continúa en ese Fable 1, luego continúa en Fable 2, pasados un montón de años, y de manera más directa de este Fable 2 a Fable 3. En este Fable 3 vamos a jugar con el hijo de nuestro personaje de Fable 2, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo. Está... que ni pintado el rollo. Que ni pintado. Nuestro personaje de Fable 2 aparentemente se convierte en monarca en determinados momentos, consigue ser el rey de Albion y tiene dos hijos. Ese es un poco el plantel que tenemos, ¿de acuerdo? Ese es un poco el plantel que tenemos, así que ojito la que se viene, ¿vale? Ojito la que se viene. Voy a presentar esto un poco en condiciones para la gente de YouTube y vamos a ir comenzando con este Fable 3, ¿de acuerdo? Así que sin más, muy buenas gente, muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Aquí se trae un nuevo directo, un nuevo streaming, y como podéis ver, de vuelta en una nueva aventura, en un nuevo juego, y hoy comenzamos aquí en el canal, es esperadísimo por la comunidad, Fable 3. Un juego que mucha peña aquí del canal llevaba diciendo desde hace tiempo, y yo siempre lo he tenido en la recámara porque es una de mis sagas favoritas, y con muchas ganas de comenzar. Estábamos comentando algunos aspectos del juego, y bueno, es un juego que ya tiene unos añitos, Lionhead Studios, extinta Lionhead Studios, con Peter Moliné a la cabeza, un juego que prometía mucho más de lo que al final acabó dando, pero que sigue siendo una pequeña joya, ¿vale? No es quizás el mejor de la saga, pero es un grandísimo, grandísimo juego, y ya veréis por qué. Así que sin más chicos, vamos a darle cera, os quito la música, y nos vamos con ese Fable 3. Mil millones de gracias por estar en el canal otro día más, muchísimas gracias por el cariño, por el apoyo en cada vídeo, en cada serie, en cada directo. ¡Nos vamos! Vendrá, vendrá. 2010, ¿eh? Joder, cómo pasa el tiempo, tío. Vale, vamos a comenzar. Yo recuerdo jugarlo una vez, este Fable 3, no lo jugué más. O sea, si bien Fable 1 y Fable 2 los he rejugado con los años, este Fable 3 solo jugué una vez. Mal asunto. Hola, Seth. Aunque hay quien lo llama la era de la opresión. Cuando la libertad no es más que un espejismo, es hora de oponer resistencia. Para liderar una rebelión. Para ser un héroe. Bienvenido a la ciudad de los oprimidos. Donde aquellos que osan hablar son castigados. Y aquellos que se atreven a ansiar. No encuentran esperanza. ¡Vamos! ¡Vamos! Los rebeldes luchan contra toda adversidad. Un verdadero rebelde lo sabe. Pero no pueden triunfar ellos solos. La revuelta ha comenzado. Pero ¿quién liderará la revolución? ¿Quién liderará la revolución? ¿Quién liderará la revolución? Bienvenido, Euronapia ¿Cómo estamos? Hace un día demasiado bonito Para estar en la cama ¡El acompañante! Un porte tan regio Seguro que han descansado Les espera un día ajetreado Venga chicos Y me tengo que levantar Tú también No va a funcionar Deje de mirarme de ese modo Está bien Perrito bueno y guapo Menudo par El reino está condenado Nuestro personaje Es este individuo ¿De acuerdo? Que es El príncipe ¿De acuerdo? Es el príncipe Es el heredero De nuestro personaje De Fable 2 Como os decía ¿De acuerdo? No es el heredero directo Porque su hermano mayor Es el rey ¿De acuerdo? Entonces Él es Como el segundo En la línea sucesoria Me he tomado La libertad De preparar Dos conjuntos Apropiados Para que pueda Elegir usted Por cierto El juego 60 frames Increíble En Xbox Series S Podemos elegir un outfit Gente Podemos elegir un outfit Dislike si el pollo No es personaje jugable Es una insignia De la saga El pollo En todos los fables Se pueden patear pollos Y es un poco Una insignia Tenemos traje elegante Está traje elegante O el traje práctico Debería haber jugado el 2 Se puede jugar este juego De manera independiente Cualquiera de los fables Se puede jugar de manera independiente Lo vais a entender Sin ningún tipo de problema Fancy más que útil Otro día más Fancy más que útil Elegante Elegante 200% de facha Se rumorea que el rey Logan No está de muy buen humor ¿Veis? El rey Logan Es el hermano 200% de facha Hoy Tenemos aquí a ¿Qué nombre le ponemos al perro, gente? A Taulfo Buenos días, señor Lo haré Buen día Adiós, Jasper Adiós, Jasper Evidentemente Albion ¿Vale? En cualquiera de los fables Desde el fable 1 El fable 2 A este fable 3 Aquí ya de manera Absolutamente clara Es Gran Bretaña Es Inglaterra ¿Vale? Es una representación de Inglaterra De hecho, Albion Es uno de los nombres Que recibe siempre Britania ¿De acuerdo? Albion es uno de los nombres Que recibe Britania De manera Habitual Tom Guardia Como podéis ver Se mantienen Los Se mantienen Un poco Los sistemas De fable 2 De Relación Con los personajes Podemos seguir Casándonos Y todo ese tipo De cosas Que podemos hacer En los anteriores fables Está el sistema De moralidad De manera Muy clara Pero se aumenta ¿De acuerdo? Aquí se expande muchísimo De hecho Se expande Hasta el punto De Como podéis ver Tener interacciones físicas Con los personajes ¿Vale? Más limitado Pero puedes venir Y estrechar la mano Por ejemplo ¿Vale? Luego vas desbloqueando Habilidades Desbloqueando animaciones Y puedes hacer Un montón de cosas No A tanto no llega Es un juego De Xbox 360 Juegas con tu personaje Pero puedes tener hijos Lo que no recuerdo Es si en este juego Ya crecían Hasta que son mayores Eso ya no lo recuerdo En el 2 no Pero en este No estoy seguro ¿Cómo estás Príncipe? Vale Tenemos que buscar Eloís Nombra el perro Perrito Bon Peludito Esta es elís 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 Blandengue Blandengue El perro Blandengue Gente ¿Puedes hacerme Una demostración De tus habilidades? Gente Let's go No es hombre Blandengue No es hombre Blandengue ¿Qué te parece? Ay que cara De follete Que tiene ¿Qué servirás? Creía que no te ibas A despertar Te dijo Jasper Que quería hablar Contigo Sí ¿Ha ocurrido algo? No sé Pero todo el mundo En el castillo Parece estar harto De tu hermano Más de lo normal Las cosas son Aún peores En la ciudad Se oyen Historias Terribles Mira Dicen que han Ejecutado A un trabajador De la fábrica Esta mañana Seguro que es solo Un rumor Pero ya sabes La gente Habla mucho El personal Del castillo Está nervioso Les he dicho Hola Tosho Te mire Y te embaraza Me da miedo Pensar ¿Qué pasaría Si nadie Calma los ánimos? Si crees Que servirá Claro Tendrán miedo Al rey Pero todavía Se preocupan Por su príncipe Así que Buen príncipe Tomarás mi mano Y me llevarás Al castillo Todos te están Esperando Ah y este Es verdad En este juego Se podía llevar A la peña De la mano Es cierto Podrías llevar A la peña De la mano Así Es edad Contemporánea Sí Sí, sí Es industrialización Siglo XIX Siglo XIX El pollo El pollo negro Sigue por aquí El que se quemó En la intro En esta hay magia Sí Mira Están comentando Lo de la ejecución Del trabajador Dejad el cotilleo Para luego Y colocaos bien La ropa Bienvenido Majestad Es un honor Tenerte hoy aquí El personal Se ha reunido Para oír Tus palabras Cuando desees Discurso de ánimo Discurso severo Gente Con los trabajadores Hay que ir siempre Si no Magni El sindicato del canal Se va a chinar Con los trabajadores Hay que ir siempre Están todos Listos Para escuchar Habéis pasado Por momentos difíciles Y el rey también Preocupado Por trataros Como os merecéis Pero os pido Que ignoréis Cualquier rumor Disparatado Que oigáis Prometo hablar Con mi hermano Sobre la mejor De vuestras condiciones Y las de vuestras familias Fuera del castillo Gracias A eso le llamas Un discurso real No has gritado No has samentado Y has sido Demasiado razonable Ha sido una pasada Walter ¿Estás listo Para el entrenamiento De hoy? Espana Walter ¿Eh? Walter Espana Walter ¿Eh? Espana ¿Eh? Supongo que entonces Ya has escuchado Los rumores Me temo Que son ciertos ¿Quién sabe Qué hará ahora Tu hermano? Entre tanto El ambiente Que se respira En el castillo Es más inquietante Cada día Creo que tienes Un don Para llegarle A la gente Atrajiste Las miradas De todos Te miraban Como si estuvieran Viendo A su líder Por cierto Gente No les dije Nada Pero si Pueden compartir El directo Por redes sociales Vendría De lujo Para que el canal Creciera un poquito Y todo el rollo Laszlo Laszlo ¿Serías tan amable De filmar mi petición? Debemos luchar Para erradicar La pobreza En Aldión Muchos sufren En nuestras calles Y el rey No hace nada Hay que convencerlo Muy bien Pero yo soy Un viejo soldado Dudo que mi firma Sirva para algo Pero quizá El príncipe Le interese Ayudarte Oh Eso sería Maravilloso Majestad Sería un Grandísimo Honor Ok Pero no No podemos leer De que va la petición Osea Lee los papeles Cabrón Pero Pero Dime que voy a firmar ¿No? Lo escribió un médico Joder Pero Pero un médico Un medicote Tío Madre mía Tiene cara Que te va a estafar Voy a firmar Gente Cabe Ahora me dice Walter ¿Tú sabes Lo que has firmado? Agaste Ahora vendiste hasta el castillo Has progresado bastante En estas semanas Pero hoy No practicamos Quiero que luches Contra mí Este juego Tiene un sistema Que os va a molar Mucho Mucho ¿Vale? Os explico En este juego Las armas Eh Al igual que el aspecto Del personaje Cambian dependiendo De la moralidad Y de como las utilices ¿Vale? Entonces Cada arma Va variando En su aspecto Dependiendo De como la utilices En combate Y de como utilices De las decisiones Que tomes ¿Vale? Es decir Que van tomando aspecto Más del lado luminoso Del lado oscuro Excelente Vaya Buen golpe ¿Recuerdas Las historias Que te contaba Cuando eras Pequeño? ¿De tu padre? ¿El gran rey Héroe? Nunca te cansabas De escuchar Esas historias ¿Y después De cada una? ¿Recuerdas Lo que decías? Enséñame A ser un héroe Todo el tiempo Ojalá hubiera algo Que un viejo soldado Como yo pudiera enseñarte Pero he hecho Todo lo que he podido Ahora debes Esforzarte tú Golpeame Es hora de mostrarme Todo lo que tienes ¿Qué vas si la rompes? ¿Has visto? ¿Soy un buen maestro O qué? Jejeje Escucha Hay algo Walter Tenéis que venir rápido Los dos ¿Qué ha pasado? Fuera del castillo Parece una manifestación Esto no es bueno ¿Te acuerdas De lo que firmaste Ahora que todos quieren El castillo Nunca había visto Tanta gente ahí fuera Cielos Debí imaginarme Que sucedería algo así Creo que no son conscientes De lo que tu hermano Es capaz Esto no presagia Nada bueno ¿Vale? Estarán en la sala de mando Vayamos allí Antes de que nos vean Están en modo Sublevación Revolución en la granja Gente Rápido ¿Puedes verlos? Pensad en lo que estáis haciendo Logan El interés del pueblo Está por encima de todo No vuelvas a cuestionarme Disparad a matar Comenzad con los cabecillas Y si fuera necesario Continuad con la multitud Esto está mal No podéis hacer esto No me digas Lo que no puedo hacer Walter No podemos dejar Que mate a toda esa gente Eres su hermano Quizá a ti te escuche Tenemos que hacer algo Vale ¿Qué estás haciendo aquí? La sala de mando No es lugar Para un niño Márchate He venido a detenerte No puedes matar A esa gente No Espera Basta ¿Cómo te atreves A contrariarme? Quizá opines Que debas ser tú Quien tome estas decisiones ¿Seguro que quieres Defender a esos traidores? ¿Qué así? Hola Okami Mal asunto Muy mal asunto Camina Ya voy ¿Qué? Déjala en paz Estoy bien Estoy bien No te preocupes Pase lo que pase Lo superaremos juntos Sigue andando Aquí llegan Los campeones Del pueblo Acércate hermano Hoy me has decepcionado Enormemente Traicionado por alguien De mi propia sangre Hola Valiant No hicimos nada malo El castigo debe ser adjudicado Según corresponda Pues castigadme Ya no eres un niño Es hora de que deje De tratarte como tal Quería salvar a los traidores Que se han reunido Fuera del castillo Esta mañana Muy bien Tendrás la oportunidad De hacerlo Ante nosotros Los líderes De la violenta revuelta Puedes elegir ¿Quién será castigado? ¿Estos extraños O esta chica? ¿La sentencia será de muerte? No No puede ser Loquísimo Digo Hola Jota ¿Qué hacemos gente? ¿Qué hacemos? Se puede Ejecutar el is O ejecutar a los aldeanos Opiniones en el chat Opiniones en el chat La minita O fusila a la minita O fusila a los A los trabajadores El is Ella lo quiso Opiniones en el chat Tetas o carretas F por los trabajadores Que no fueron protegidos De manera clara Las tetas se van La revolución La revolución es eterna Siempre se pueden hacer Más aldeanos Con 50 de comida La waifu no Pero por favor Una vida importante Vale más que en otras Sin importancia Para el personaje Bueno hombre Pensad también Que si elegimos A los aldeanos Elis Va a decir Adiós Nos va a decir Adiós Porque ella no Ella haría lo otro Sabéis Sabéis Gente Para que después Digan Que yo Nunca velo Por los intereses De los aldeanos Para que después Digan Gracias Gracias Está bien Hiciste lo que tenías Que hacer Nunca olvides Lo que ha hecho Y que te quiero Llevaos a la chica Matadla No os lo perdonaré Nunca Bien Entonces nunca lo olvidarás Llevad a mi hermano A sus aposentos Ahora Gente Murió Elis ¿Qué opináis? Se ha chinao Se ha chinao El príncipe se ha chinao Nadie podía percatarse De hasta que punto Lo invadía la locura Debo hacer algo No puedo quedarme aquí No lo harás Dejamos el castillo esta noche Este reino necesita Nada menos que una revolución Salió Un nuevo líder Necesita Un héroe Es hora de ver Si estás listo ¿Listo para qué? Para honrar a tu padre Muy bien Prepararé lo imprescindible No hay tiempo No nos llevamos nada ¿Ni siquiera pijama? Vamos Debemos irnos ya Nos vamos Momento revolución En fable 2 te mataban a la hermana Y en fable 3 te matan a la novia Sí Sí Ambos juegos Bueno Los tres fables Están muy motivados Por la venganza El primero también En el primero es tu familia Tus padres Y tu her... Bueno Tu hermana no Hola Santinos Deberías haberlo sabido Toretto Vibes La noche en que tu padre murió Le prometí que te traería aquí un día Cuando tuvieras la edad Y la fuerza suficientes Esta es tu historia Este es tu legado El mundo ha estado mucho tiempo Sin un héroe Pero espero que tenga uno pronto Está en Steam Este juego No salió para PC Que yo sepa No salió para PC El sello del gremio Os acordáis del sello del gremio El sello del gremio Escoge a los que tienen el poder en su interior Los que tienen el potencial de convertirse en leyenda Cójanos ¿Se supone que debe pasar algo? Camino al reinado ¿Quién eres? Soy Teresa La vidente de... Mira quien vuelve Guía a tu padre en su grandioso triunfo Pero tú tienes por delante Un destino mucho más grandioso Has despertado el sello al tocarlo Algo nada común Esto significa que el destino de Albion Está en tus manos Ante ti se abre el camino Para el que estabas predestinado Al otro lado está el reino Que vas a gobernar Como todo héroe Te enfrentarás a muchas pruebas Pero no podrás atravesar Estas puertas tú solo Tendrás que reunir seguidores Y ganarte el apoyo de la gente Por ahora Tienes el apoyo de dos amigos Jasper Tu fiel criado Y Sir Walter Beck Que será tu mayor aliado Juntos ya habéis dado el primer paso en vuestro viaje Atraviesa la puerta Y reclama tu recompensa A esta no eliges si matarla en el primer juego Sí, pero Teresa Como podéis ver Está por encima de la vida y la muerte Vamos a decirlo así Como podéis ver Está por encima de la vida y la muerte Conjuro Inferno Os han dado Magias Inferno quema a tu alrededor A tu objetivo Y lo hace retroceder El guantelete canalizará tu magia interior Úsalo en la tumba del mausoleo Y se abrirá ante ti la salida del castillo Vuelve aquí cuando consiga suficientes seguidores Para alcanzar la siguiente puerta Ahora ve Walter y Jasper te seguirán allá donde vayas Y quizá algún día Todo albion te seguirá igualmente Teresa es como una entidad Sabéis No se sabe muy bien Después del Fable 1 Cuando aparece en Fable 2 Y aquí en Fable 3 No se entiende muy bien si Teresa Es Una No lo sé No sé Una aparición O un espectro O algo Un guantelete Dos flamas Nos han dado Bueno, bueno, bueno Escúchame Buenas Aristóteles ¿Qué tal el audio? Irme diciendo ¿Y si me lío a tortas con el mayordomo? Yo lo siento bajo el juego Se escucha bien Voy a darle un puntito más, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer eso? Aunque sea un héroe Sigo siendo una sola persona Exacto Por eso tenemos que hallar a lindados Y muchos A ver que pruebes lo que eres La gente te seguirá Y muchos de ellos Estarán dispuestos a luchar Pero necesitan un líder Alguien en quien creer Albion necesita nada menos Que una revolución Salió Revolución Voy a darle Un puntito más Murciélagos De momento, como podéis ver No se han dado espada Ni pistola Solo tenemos magia ¿Qué dice Eric? ¿Cómo estamos? He visto la lista de reproducción De Fable 2 hace poco Y tenía ganas de que volviera A esta saga Pues aquí estamos Comenzando hoy Fable 3 Murciégalos Los murciélagos Son criaturas sucias Gente En cualquier caso Hemos visto la primera prueba De lo que puedes hacer Eres El héroe Que traerá La revolución Los murciélagos Son solo El principio Momento COVID Este ha sido un momento COVID Gente ¿Qué es esto? Esta puerta se abre Con llaves de oro Necesitamos una llave de oro Vale ¿Qué ha liado y qué leches? Con el perro solo acabas El juego Y de paso Resucitas a la novia ¿Se podrá? Sabéis que en Fable Es muy común Ese tipo de movidas No me extrañaría El control es exactamente igual Que en Fable 2 Muy muy similar Está un pelín más pulido Y a nivel gráfico Es mejor el juego ¿Tiene auto aim? No Tú apuntas a un lado O a otro Con el joystick Si le das al círculo solo O sea, al círculo a la B Haces eso Vamos a echar un vistazo por aquí No vaya a ser No parece haber mucho En esta zona La pregunta es ¿Cuándo Seto matará al perro? Gente Yo nunca Nunca se ha dañado A ningún animal En este canal No sé por qué dicen lo contrario Sí, es que Peter Molinox Se flipó mucho con este juego Cuando lo anunció El director del juego Que era Peter Moliné Se pasó 20 pueblos Con las promesas Que tal ¿Sabes? Se pasó en plan En plan Bueno Que iba a ser esto La hostia Y el juego Es un muy buen juego Pero no es Lo que Él prometía ¿Entendéis? ¿Sabes? Hola Ferlo Aquí huele A ovo Gente Yo protejo siempre Los caballos Quien diga lo contrario Miente como un bueyaco Hostia Puedo cargarlo Tema de transporte Para Herodes Tenía entendido Que los portales Kulis habían desaparecido Bueno Parece que por lo menos Queda uno Tu padre Debió colocarlo aquí Por si alguna vez Necesitara usarlo Es el mismo símbolo Que vimos en la tumba ¿Es de suponer Que se activa De la misma forma? El Jasper Tío ¿Qué es este lugar? ¿Sabes? Debe de ser Lo es Es el refugio De tu padre Solía hablar de él Pero nunca pensé Que fuera un lugar real Bueno No me lo puedo creer Jasper Este libro Hay una nota Con tu nombre En él Mira No es posible Para Jasper Pues sí que tenía Razón Aunque Debe de tratarse De una coincidencia No seas estúpido El viejo rey Debe de haberlo Dejado aquí Para ti ¿Cómo se titula? El libro de los héroes Es extraordinario Nos dice Cómo salir Es verdaderamente Sorprendente En estas páginas Se recoge Todo lo que se debe saber Sobre los héroes Y sus hazañas Y también Sobre este lugar Bueno Pues explica Man Este mapa Hace las veces De mecanismo De viaje Basta con elegir A donde se quiere ir Y parece Que lo lleva a uno Maravilloso El viaje rápido ¿Qué es lo que se dice? Ya tendremos tiempo De sobra Para explorar Este lugar Ahora Tenemos bastante Trabajo Por delante Si ni siquiera Sé por dónde empezar Nuestra primera parada Será las montañas De Mispic Allí hay personas Que serían Grandes aliadas No ofrecen Su lealtad Fácilmente Pero Desprecian A Logan Si alguien Puede convencerlos Es un héroe Muy bien Seguiré familiarizándome Con este refugio Sin duda Tendremos que hacer Un uso completo De sus instalaciones Esta zona Funciona como menú Del juego Ya lo veréis Funciona como el menú Del juego Veis que aquí Puedes elegir Por ejemplo Esta sala Es donde tienes las armas Aquí tienes la ropa Aquí tienes trofeos Esto era para el multijugador Creo Funciona un poco Como el menú Del juego Sabéis Y por supuesto Tiene el viaje rápido Tiene muchas más Localizaciones Que Fable 2 Y por supuesto Que Fable 1 De acuerdo Es un juego más Profundo Vale A mi me gusta más Fable 2 Pero este Era un gran juego En su momento También Campamento de los moradores Funcionó Había olvidado Que aquí Hace un frío De narices Vamos Las personas De aquí Se hacen llamar Moradores Son fuertes Son leales Y como te dije Antes No pueden Ni ver A Logan La estética En sí De Fable Es muy bonita Es muy chula Es así como Steampunk Y tal Es muy guay Oye Se ve guay El juego Se ve de lujo A 60 frames Sabín No dará su lealtad No dará su lealtad Fácilmente Especialmente A un príncipe Quizás sea mejor Si hablo con él A solas Primero ¿Sabes? Tal vez deberías Encontrar algo De ropa nueva Mientras hablo Con Sabín Algo ligeramente Menos principesco No queremos Llamarla Ya la verdad Solo tengo un poco De oro Pero debería bastar Y tal vez puedas Repartir lo que sobre Entre la gente Ellos lo necesitan Más que nosotros ¿Dónde encuentro ropa? Ah, no te preocupes Ya encontrarás Alguien dispuesto A quitarte ese dinero Ahora desea de suerte Ya encontrarás Alguien dispuesto A quitarte ese dinero ¿Qué es esto? Una tienda, ¿no? Compra ropa Más adecuada Por supuesto Como en otros Fables Se pueden comprar Propiedades ¿De acuerdo? Se pueden comprar Propiedades De todo tipo Tiendas Casas De todo Traje de morador De hombre De una Oh, bien Bien, bien Gracias Hola, señor Soy Jasper Oiga Es así como Si No sé Estoy hablándole A través del sello Del gremio Qué aparato Tan extraordinario Parece que Mientras lleve Encima el sello Podremos comunicarnos Con libertad No solo eso Sino que puede Volver al refugio En el momento Que lo considere Oportuno ¿Puedo sugerirle Que lo haga Y se pruebe Su nuevo conjunto? Vale Lo que os decía Funciona como un Menú Esta zona También nos tiramos Pedos para hacer amistades Aquí se pueden hacer Más cosas Hay más Hay más animaciones El juego es más profundo En ese sentido Tal y como te lo presentan El protas He ido a buscar ayuda A las tierras altas De Escocia Un poco sí Un poco sí Los montañeses De Azul Me he tomado La libertad De colocar su ropa En estos maniquíes Que servirán Para guardar convenientemente Las prendas Que adquiera Durante sus viajes Bien ¿Por qué no se pone Su nuevo conjunto De morador? Hombre El gorro El gorro es un poco Demasiado ¿No? El gorro es un poco Demasiado Gente ¿Gorro o no gorro? ¿Pañuelo o no pañuelo? Ponle el gorro Hombre ¿Cómo lo veis? ¿Os mola el pañuelo? No me puedo creer Que os mole el pañuelo Tío Ese look es muy De shkalladito Ni de coña Chaval Deja el gorro Tiene el aspecto De un morador Espero Que este nuevo traje Sea tan cómodo Como su atuendo real Aunque sospecho Que hay una probabilidad Muy baja Vale Aquí puedes Editar Los atuendos Para ponerte Un poco Lo que Lo que te dé La gana Ahora Que lleva El atuendo Apropiado Debería volver Con Serworth Es hora De conocer A ese tal Sabín Del que Tanto hemos oído Hablar Estoy muriendo Lentamente De hambre Como todos Ayúdanos Eso está mejor El estilo Desaliñado Te va He hablado Con Sabín El estilo Desaliñado A ver Sabín Hablando ¿Qué? ¿Te gusta lo que Tu hermano Nos ha hecho? Estas montañas Siempre han sido Nuestras Ahora Logan Nos las ha quitado Y las está Despojando De toda vida Estamos listos Para ir a la guerra Pero del lado de un pariente de Logan Puedes confiar en mí, te doy mi palabra Por estos lares no confiamos mucho en la palabra de nadie Somos gente sencilla ¿No es así, Boulder? ¿Y qué es lo que quieres decir? Pruebas Primero demuestra que eres lo que dice Walter Un héroe Hacerlo es fácil Hay una cámara secreta debajo de la ciudad de Brightworld Construida por tu propio padre Solo un héroe sobreviviría a sus pruebas Y alcanzaría sus reliquias Tráeme uno de esos objetos antiguos Y te creeré Segundo demuestra que eres un guerrero Digno de liderarnos Mata a los mercenarios que invaden el valle de Misfit Que durante tanto tiempo Han amargado nuestra existencia Y hay una llave Primero demuestra liderazgo Convence a nuestros vecinos de Brightworld Para que compartan con nosotros su comida Boulder Si no comemos Y la muerte no es una gran alias ¿Eso es todo? Sí, eso es todo Márchate Buena suerte Ha sido un placer Venga, chico Bueno, pues nada Ya nos ha dado tarea Me cago en Pero bueno Conozco el lugar Que ha mencionado Tu padre construyó la cámara Bajo la Academia de Brightworld La más grande sede de aprendizaje de Albion O al menos lo era Hasta que Logan la cerró Enséñale al bibliotecario Tu sello del gremio Sabrá lo que significa Trataré de averiguar algo más Sobre estos mercenarios Te veré en Brightworld Cuando tenga alguna información Vale Es un buen cambio Hacer algo Encuentra al bibliotecario en Brightworld ¿Y qué te iba a decir? No tengo un arma Si me ataca Un hijo de Satanás ¿Qué hacemos? Magias Magias, ¿no? Valle de Mistpeak A puños Pues me da que lo vamos a tener que hacer A puro puñetazo, ¿eh, gente? Igual no me dan un arma Hasta más adelante Wow, oh Está ladrando el man ¿Qué pasa? Punto de excavación Esto es muy mítico De la saga Fable, ¿eh? Lo de los puntos de excavación Y tal La música, de hecho Esta música está sonando Es de Es Parecida a la de Faulé 2 Les dice Es que hay el que me golpe Como los niños, ¿eh? Como los niños de antes Aldea de Brightworld Ah, que estamos llegando ya Sabía yo Que me iba a atacar Algún hijo de Satanás Hostia Hostia Estos lobos Ojito con estos lobos, ¿eh? Tenía una cara de rabiosos, tío Tu perro atacará a los enemigos que derribes Ah, qué bueno O sea, que mi perro odia tanto a los animales Como yo Pero es broma No odio a los animales Orlu Bueno, ¿qué os parece este Fable 3? De momento ¿Os gusta más la historia que la de Fable 2? ¿Os desagrada más? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Cómo lo veis? Vale Pena que no te puedas llevar su carne Gente, no podéis ser así ¿Cómo nos vamos a comer al perro? Aquí hay un cofre Si tu perro ladra ha encontrado algo En la línea de Fable, sí Es un poco Sigue un poco la estela ¿No? Una matista Gema común Puedes vendérsela al prestamista Para ganar dinero O regalarla Al prestamista, ¿eh? Ey Nos vamos a tomar con cierta calma Este Fable Porque es un juego Más o menos de la duración del Fable 2 Quizás un poquito más largo Entonces hay que tomárselo con cierta calma Porque tiene Su profundidad y tal Tampoco es el RPG más complejo del mundo Pero bueno Hay que tomárselo con cierta calmita y demás Y bueno Que hay muchas cosas interesantes que hacer en Albion Y seguro que lo pasamos muy bien Vale Bright Wall Si recordáis Era una zona en Fable 2 Que era como un Un bosque y tal Pues bueno Ahora hay Una ciudad Ciudad Aldea Porque esto está en ruinas Veo que se acerca a Bright Wall Una pequeña y encantadora aldea Y una oportunidad perfecta Para conocer a la gente honrada Que puebla este reino Lejos del bullicio de la ciudad Y del humo de las fábricas Por supuesto Una mente menos caritativa Los llamaría simplones Pero yo lo animo A que compre en sus tiendas Beba en sus tabernas Y participe de los placeres De esta bella localidad Los placeres Los placeres Un año después salió Skyrim Una barbería Espérate que llevo el gorro Hay una barbería aquí Sale cambio de outfit O sea de outfit de pelito Peinado corto y ondulado Recogido Melena larga y tupida Maquillaje de la profesión más antigua No Fable ¿Qué hiciste? No Fable ¿Qué hiciste? No No Córtete Córtese esas patillas Matingli Córtese esas patillas Matingli Espérate que están aquí Las chanclas Están molestando Córtese las patillas Matingli Corto y ondulado Voy a guardar el dinero No vamos a hacer unos bocaranes Las patillas Gente Sois más malos Calvo maquillaje Calvo maquillaje No hay otra A ver qué hay por aquí Ey Esto es una sastrería Sale outfit nuevo Traje de pijama de mujer Traje de bandolera Bandolera Traje de bandolero 11.000 Traje de mercenario de mujer No hay mercenario hombre o qué El pijama lo tenemos ¿Por qué era tan caro? No tengo ni idea Me voy a poner el gorro Me voy a poner el gorro El casoplón del coletas Gente No hay mercenario de mujer No hay mercenario de mujer Gracias.